La gente, ¿verdad? Mi vida privada está en privado. Ustedes no saben nada, en verdad. Ustedes no saben nada, Gabriel y yo. Gabriel y yo somos tan íntimos amigos. Somos best friends. Somos besties. Nadie sabe. La gente dice, ah, Gabriel es tu novia, Gabriel es tu esposo, Gabriel es tu madre. Nadie sabe quién es Gabriel. O sea, ahora mismo Gabriel y yo somos mejores amigos, ahora mismo. O sea, mañana sea que tenga un novio, lo puede tener. Porque somos mejores amigos. Igual yo, si yo tengo una novia, la puedo tener porque somos mejores amigos. Este, pero puede ser que yo ponga esa decisión. Babones, que si ustedes no saben nada, lo que dicen es una porquería, ustedes no... ¡Buuuuuuu! Yo quiero decirle que ustedes no saben nada, ustedes no saben nada, ustedes no saben nada. Todo lo que ustedes piensan, Facebook, ni lo que dicen es... ¡Facebook está muerto! Leyendo la puerta toda del poste. Ustedes no saben nada, mi vida está muy bien organizada. Mi vida está bien brutal, bien guffi ahí. Y sí, hay cosas, hay cosas. Y sí, hay cosas.